Soy Gemma Hasenbey, participo en el programa Role Models de la Comunidad Europea. Es un placer participar en este proyecto porque creo mucho en la diversidad. Yo tuve un accidente de coche, siempre digo que soy la chica diversity porque estoy en silla de ruedas, soy mujer, me ha habido Hasenbey, la orientación sexual y todo lo que queráis ya lo tengo yo. Y desde esa situación me ha tocado vivir la vida. Creo que la vida me ha puesto muy pronto entre la espada y la pared, pero me ha dado también una espada para luchar por mis sueños. El deporte forma parte de mi vida y me ha servido para fijarme objetivos, luchar por ellos y no rendirme. Levantar una espada es un elemento muy contundente que te dice, lucha por lo que quieras y da igual las dificultades. Porque cuando las vences y consigues la victoria sabe mejor. Yo creo que la Comunidad Europea es una comunidad porque está conformada de la diversidad. Y que cuando nos juntamos todos, pues realmente es cuando hacemos proyectos grandes. No creo en la discapacidad. Creo que todos tenemos capacidades diferentes y cuando nos unimos es cuando hacemos algo importante para cambiar el mundo. Y para comprenderlo. La tolerancia es algo fundamental dentro de cualquier tipo de comunidad. Así que estoy muy contenta de participar aquí. He vivido cinco Juegos Paralímpicos. Y mi reflexión en la vida es que lo importante no es el resultado deportivo, sino el camino. Lo que tú vas aprendiendo del camino y de la vida. Y ahora he dejado la espada en la competición y he emprendido un proyecto para ser la primera mujer en Silla de Ruedas en subir la cima del Quilimanjaro. He subido por primera vez el TEIDE. Es un proyecto de emprendimiento social, de empoderamiento de la mujer. Y lo bonito del reto es que va a dejar un legado para facilitar la movilidad en entornos rurales y de montaña para otras personas en mi situación. Porque no se ha resuelto cómo podemos desplazarnos en ese terreno. Hemos diseñado la primera silla de escalada. Estoy diseñando un pantalón inteligente que me ayuda a regular la temperatura. Voy a subir una cima con nieve y todo ese legado es el motor que me mueve. El motor que me mueve a mí en la vida no está en la cabeza, no está en las piernas, perdón. El motor que me mueve en la vida no está en las piernas. Está en la cabeza y en el corazón. Y si potencias eso, puedes llegar donde quieras. Mi lema de vida es que si te mueves tú, el mundo se mueve contigo. Y cualquier persona en cualquier situación puede iniciar un movimiento porque a ese movimiento se van uniendo más personas, empresas, instituciones. Y al final no eres tú, eres el que lo inicia, pero son los demás los que te ayudan conformando en equipo a alcanzar tus sueños. Lo importante, lo que estoy haciendo, no es que yo alcance la cima, sino que sepáis que todos y todas podemos alcanzar nuestras cimas.